Gracias a ustedes por visitarnos, en esta vez los vamos a invitar a el viaje que tenemos programado para Miramar. El 22 de mayo es la segunda salida que tenemos, la primera fue muy bien y hubo mucha gente que se quedó afuera, así que por eso tenemos programada otra nueva salida. El día 22 de mayo es un paquete súper completo que tiene todo incluido, arrancamos con el desayuno en el restaurante de un hotel en Ciudad Balnearia, luego nos trasladamos a lo que es Miramar para comenzar con la visita al Hotel Edén. Nos está esperando la guía, como siempre, especializados con todo un recorrido y contarnos parte y gran historia que tiene este hotel. Luego tenemos también programada una visita a lo que es Criadero de Nutrias, donde hay para comprar artículos regionales y demás. Y luego tenemos también programada la visita al Museo Fotográfico, donde nos muestran a través de un audiovisual y exposición la historia de Mar Chiquita, todo su transcurso desde sus comienzos hasta el día de hoy. Siempre acompañados por guías especializados que nos están esperando en cada lugar. Y luego para el almuerzo una parrillada súper, súper completa, ¿sí? Y también está incluido un paseo náutico, donde nos acercamos, digamos, desde la Mar Chiquita al hotel, visitamos parte de las ruinas también. Así que, bueno, y después tienen, digamos, un tiempo libre para poder disfrutar de la tarde, recorrer de la costanera, que es espectacular, pueden llevar el equipo de mate y demás. Así que los esperamos. Tiene un costo de 6.990 por persona. Los pagos se pueden realizar con billetera Santa Fe, efectivo, tarjeta de débito, de crédito. Así que, bueno, los estamos esperando para cualquier consulta. Se pueden comunicar a través de WhatsApp, las redes sociales o la página web.